Amor de tierra lejana Solo me queda el dolor Y hasta el dolor es recuerdo Lejana tierra de amor Amor de trópicos tristes Mi piel quedó sin tu olor Y mi cuerpo acribillado Por la distancia feroz Las sábanas enloquecen Sin tu oscuro resplandor De sol en la medianoche Solo me queda el calor Que se parece a tu cuerpo Tristes trópicos de amor Amor de tierra lejana Me duele el cuerpo por dos Me quedé sin medicinas Me quedé sin corazón El tiempo se ha detenido Y el día quedó sin sol Y la noche sin mañana Solo me queda el dolor Solo me queda el dolor Y hasta el dolor es recuerdo Lejana tierra de amor Amor de trópicos tristes Mi piel quedó sin tu olor Y mi cuerpo acribillado Y mi cuerpo acribillado Por la distancia feroz Las sábanas enloquecen Sin tu oscuro resplandor De sol en la medianoche Solo me queda el calor Que se parece a tu cuerpo Tristes trópicos de amor Amor de trópicos de amor Amor de trópicos de amor Amor de trópicos de amor